La fiesta o noche de San Juan es la festividad cristiana asociada al nacimiento de San Juan Bautista cada 24 de junio. En Chiapas, esta celebración es asociada a mitos y costumbres como el cortarse el cabello. Antes de 24 de San Juan, a principios de 15, 16, a llegar hasta el 24 se cortaban el cabello. La creencia que crecía el cabello, que querían cortar para que creciera más el cabello. Pero ahorita ya se va perdiendo la costumbre o la fe de cada quien. Y no hay que perder la fe porque la creencia es la creencia. La cultura de los abuelos ahorita ha cambiado muchas cosas. Sin embargo, Gilberto, quien es un barbero con más de 30 años de experiencia, aseguró que esta costumbre se ha ido perdiendo entre las nuevas generaciones. Antes era de que el 24, el 22, el 23, el 20, se cortaba gente el cabello, venía, que se despuntaba para que creciera bastante el cabello. La juventud ya perdió esta costumbre de despuntarse el cabello, de cortar el cabello, para que le creciera el cabello. Y a la mitad de la juventud ya no está en otro sentido. Además de lo anterior, muchas personas acostumbraban a ir al mar o bañarse en la madrugada, con la creencia de que al hacer esto se volverían más jóvenes, debido a que se cree que el sol se rejuvenece en esta noche. En Chiapas, los abuelos mantuvieron algunas costumbres. La creencia de la juventud que decían que se cortaban el cabello porque el patrón de San Juan crecía el cabello, que hacía que crecía el cabello, y que no sé qué, pues ya, uno lo agarraba a costumbre, venían cortando el cabello, los abuelitos lo despuntaban. En aquel tiempo había no había mucha peluquería, los abuelitos les despuntaban el cabello a los nietos, a los hijos, y así. Pero esa costumbre la hemos perdido mucha, mucha, mucha gente, como padre. Además de todo lo anterior, muchos campesinos aprovechaban estas fechas para realizar sus siembras. El mito de cortarse el cabello o las uñas en este día para que crezcan más fuertes, aún es recordado por algunas personas. Yo aprendí en 1990. En ese tiempo, fíjate que yo estaba aprendiendo y llegaba mucha gente a cortar el cabello, y así crecí yo con esa mentalidad y con esa creencia de que los días del 24 de San Juan se cortaban, se llenaban las peluquerías para cortar el cabello, para que les creciera más bonito. Es que no se olviden que el 24 de San Juan, es del 20 para adelante, el 24 de San Juan, hay que cortar el cabello para que les crezca el cabello, la creencia de los abuelos, de nosotros que tenemos, etc. La juventud ahorita no sabe, pero es bueno invitarle que se corten el cabello. Para alerta Chiapas, Eric Chandomi.